Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Así que vamos a ir por faena y vamos a ver la primera noticia la cual tenemos el día de hoy y es que Shiba Inu y Atom y Qualet confirman la integración de la red de Shibarium ya que son más de 5 millones de personas y que ahora van a poder acceder a la Layer 2 de la propia blockchain. Como vemos por aquí nos lo dicen, el equipo detrás de la billetera anunció ayer el desarrollo en un tuit enfatizando que la integración permitirá a sus 5 millones de usuarios obtener acceso a la cadena de bloques de Shiba Inu. Esto lógicamente puede traer a muchísimas más billeteras que acaben conectadas dentro de la red y que lógicamente tengan mayor número de transacciones, que ya sabéis que es de lo que se trata Shibarium, para poder llegar al punto de eliminar muchos tokens y que a la larga pues que cada una de las criptomonedas de los tokens que quede de Shiba Inu tengan un precio mayor. Como veis, vale la pena mencionar que Lucy, líder de marketing de Shiba Inu, compartió el desarrollo por primera vez hace tan solo dos semanas y como se informó anteriormente, Lucy proporcionó evidencia visual que muestra que Atomic ya ha integrado la cadena de bloques en su Layer 2. Esto ya lo estuvimos viendo hace cuestión de unos días atrás, en donde aún no lo habían anunciado oficialmente, pero que las personas trasteando y demás pues ya lo habían llegado a encontrar. Pues bien, el día de hoy Atomic Wallet ya lo ha estado enseñando y lo bueno de todo esto es que también van a estar haciendo un sorteo con todo ello. Así que me parece algo bastante interesante y que lógicamente pues podemos llevarnos un buen beneficio. Como vemos en un tuit de seguimiento del usuario oficial de Shiba Inu, pues básicamente también comentó sobre el desarrollo y le dio al equipo de Atomic Wallet un gran agradecimiento por la integración exitosa dentro de la red de Shibarium. Enfacizó la importancia de la integración afirmando que 5 millones de usuarios de Atomic Wallet ahora van a poder profundizar dentro del mundo de Shibarium y van a poder tener acceso a todos los tokens que hayan integrados dentro de este propio intercambio. Entonces, bueno, de esta blockchain mejor dicho. Entonces en este punto van a poder llegar a tenerlo dentro de sus billeteras de una forma muchísimo más cómoda. La siguiente noticia la cual traemos por el día de hoy es esta de aquí. Shiba Inu y la fundación de la leyenda del boxeo de Manny Pacquiao colaboran para integrar también Shibarium. Y es que parece ser que había muchísima gente quejándose, ¿no? De que básicamente habían sacado el proyecto mayor de todo lo que era Shiba Inu y que lógicamente pues que no le estaban dando un gran impulso. Parecía que lo habían sacado porque era lo que tocaba, pero realmente no estaba afectando en nada. Es más, teóricamente era lo que iba a hacer impulsar al precio de Shiba Inu y a día de hoy podemos comprobar que el precio ni siquiera se llegó a mover en el momento de su lanzamiento. Tanto así que a día de hoy, después de haber tenido una especie de ball run donde todas las criptomonedas han conseguido tirar hacia arriba, podemos encontrarnos que Shiba Inu se encuentra en la posición número 19 por capitalización de mercado y que ni siquiera llegamos a los 900 puntos. Teniendo en cuenta de que otras criptos han acabado pumpeando y llegando a diferentes rangos, la verdad que esto nos preocupa bastante. Y parece ser que el equipo por detrás ha seguido trabajando e intenta buscar la mejor forma posible para llegar a muchas más personas y que de alguna u otra manera consigamos hacer que suba el precio. Y es que fijaros en esto ya que estamos aquí en la gráfica en Shiba Inu. Nos vamos a un año y vemos que hemos tenido una pérdida del 4,40% a pesar de haber tenido un año positivo en la cual muchas criptomonedas han acabado pumpeando. Y es que te vas ahora a ver un año atrás con por ejemplo Bitcoin y te das cuenta que una inversión en Bitcoin hace cuestión de un año se hubiese duplicado en el precio de lo que tenemos a día de hoy. Es decir, hubiésemos invertido 1000 dólares y a día de hoy tendríamos algo más de 2000 dólares ya que ha subido un 119%. En cambio, nuestra memecoin favorita ha ido hacia abajo. Pues bien, como vemos por aquí, nos dicen en un tour reciente la fundación de Manipakiao anunció que ha iniciado una colaboración con Shiba Inu y la fundación expresó su gratitud y su entusiasmo al ejército de Shiba por su propio desarrollo. Como vemos por aquí, Manipakiao y demás ha estado agradeciendo a todo ello y como veis, según el comunicado de prensa oficial, esta colaboración tiene como objetivo integrar Shibarium en dentro de todo lo que viene siendo la propia operaciones y demás que tiene la propia fundación. Según el comunicado, Shibarium permitirá a la fundación Manipakiao a mejorar la eficiencia de sus actividades que incluye optimizar, agilizar y registrar de forma segura varios procesos dentro de todas las redes de la blockchain. Además, Shibarium ayudará a la fundación a realizar un seguimiento de las donaciones y recaudaciones de todo tipo de fondos y facilitar la distribución de cada uno de estos fondos y gestionar básicamente varios tipos de recursos. Además, el informe señaló que la implementación de Shibarium contribuirá a una mayor transparencia ofreciendo una visión más clara de las impactantes iniciativas sociales que tiene la propia fundación a gran escala. Así que esto me parece algo bastante interesante e incluso hemos estado viendo como Manipakiao ha estado reaccionando a todo esto y dándole las gracias a la comunidad en un propio vídeo y también nos han estado diciendo que van a estar acuñando todo lo que son pues básicamente los NFTs y demás dentro de lo que es la propia revista. Esto me parece algo bastante interesante y que realmente pues a muchos de los que estamos por aquí nos ha estado gustando. Por otro lado, ChatGPT pronostica objetivos de precios tanto mínimos como máximos para principios de 2024 es decir, para ver cómo empezamos el próximo año ya que en este pues podemos decir que para Shiba Inu ha sido un gran desastre y ahora nos interesa ver cómo sigue a largo plazo ver hacia dónde nos dirigimos y ver ese rango de precio a ver si pues básicamente puede llegar a ser una buena inversión o puede que no sea así. Como vemos, según la última predicción de ChatGPT el precio de Shiba Inu podría aumentar hasta un mínimo de 1300 puntos a principios de 2024. Esto sería subir un 52% en el precio que tenemos básicamente actualmente aunque estamos muy por debajo de la anterior predicción de precios que nos había estado haciendo ChatGPT y que básicamente era un poquito más por encima. Actualmente hemos visto diferentes predicciones en estas últimas semanas donde incluso nos dicen que podríamos llegar a duplicar el precio antes de finalizar el año no sabemos exactamente hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo pero sí que tenemos que ver algo tanto las inteligencias artificiales como expertos nos dicen que los próximos meses pueden llegar a ser un gran rango alcista para todo lo que viene siendo el propio token criptográfico así que nos tocará esperar y ver hacia dónde nos acabamos dirigiendo pero sí que es verdad que confío, hay que decirlo dentro de lo que es la inteligencia artificial de ChatGPT por lo bien optimizada que está y demás y porque básicamente todas las predicciones y todas las explicaciones que nos están dando están basadas en diferentes búsquedas y cada vez todo esto va mejorando y se va optimizando de una forma mejorada así que por ahí por ahí es donde vamos a tener estos precios. Y ya por último fijaros en esto de aquí nos hacen un artículo en el cual podemos llegar a ver si realmente estamos en camino para llegar a los 1000 puntos teniendo en cuenta ahora las pequeñas caídas y demás que hemos llegado a tener y esto realmente me gustaría preguntaroslo a vosotros si creéis que realmente Shiba Inu va a conseguir llegar a la zona de los 1000 puntos en próximos meses, próximamente y demás o si en verdad creéis que básicamente volveremos hacia abajo y que esto es una pérdida de tiempo últimamente en los vídeos que hemos estado haciendo por el canal y demás mucha gente está diciendo que Shiba Inu a día de hoy ya es una pérdida de tiempo y que realmente ya no vale para nada simplemente se creó para intentar sacar el dinero de muchísimas personas y por mucho que van sacando proyectos y demás el precio no se ve pues básicamente relacionado con todo lo que están haciendo así que probablemente hay muchas personas que a día de hoy piensan que Shiba Inu puede acabar siendo una gran estafa por ello también en varias ocasiones hemos estado viendo como los holders de Shiba Inu han ido cayendo pese a que ahora hemos conseguido recuperar todo ello y volvemos a estar casi en máximos históricos así que nos tocará ir viendo a largo plazo hacia donde nos acabamos dirigiendo y ya para terminar el vídeo quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading cada día subimos de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos ya sea Shiba Inu, tenemos de Repel, tenemos Bitcoin y de la criptomoneda que sea así que si queréis estar al tanto enteraros de todo lo que vamos haciendo y básicamente estar enterados de las últimas noticias importantes que hay en el mercado criptográfico lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal así que nada, un saludo y nos vemos mañana a la misma hora ¡Gracias!